¡Hostias! Hombre, muy entusiasmado aquí de traerles a ustedes lo que es nuestro revisado de la ASUS ZenBook 14 con el procesador Ryzen 5 serie 5000. ¿Cuánto vale esta máquina? Pues de acuerdo aquí al website de Best Buy, 719.99. Ojo, esta es la versión de 8 GB de memoria RAM con 256 de disco duro interno, por lo tanto es un poco más económica. Ahora, ¿cuáles son los componentes de esta máquina? Pues tenemos pantalla de 14 pulgadas en un cuerpo prácticamente de 13 pulgadas, los marcos extremadamente delgados alrededor de la pantalla, resolución Full HD o 1080, procesador AMD Ryzen 5 series 5000. Aparte de eso tenemos gráficos NVIDIA GeForce MX450. Lo vamos a estar probando más adelante a ver si realmente esos gráficos dan la talla o no. Fuera de eso, la máquina también trae los gráficos Radeon, que también los estaremos probando. Son gráficos integrados y no dedicados. Y pues básicamente esos son los componentes importantes. La batería te dura un promedio de unas entre 10 a 12 horas tocando videos de YouTube sin parar. Yo ya hice la prueba, lo cual la batería pasa a la prueba. Es muy buena. Por otro lado ofrece carga rápida, un cargador de 65 watts con puerto USB tipo C. El cable viene pegado al conector y prácticamente en cuestión de media hora ya tienes un 60 a 65 por ciento de carga. Y pues básicamente esos son lo que son las especificaciones. Ahora hablemos un poco de lo que es el físico de la máquina. La máquina se siente bastante bien. En términos del peso estamos hablando por medio de 265, 2.65 libras. Lo cual es bastante liviano. Es más liviano que una MacBook Air. Más liviano que una del XPS con pantalla de toque que pesa 2.8. Así que la máquina se siente liviana, pero no es tan liviana como la ASUS 13 que yo revisé, que pesa 2.45. Este es 2.65. Todavía se siente liviano. La máquina tiene un acabado de aluminio cepillado alrededor. Por todos lados se ve bastante premium. Se siente bastante bien. También el teclado tengo que criticar lamentablemente. Es una mala combinación. Teclado de color metálico con letras negras. Eso no se ve en el día. Es difícil verlo y cuando las luces están encendidas con las luces del teclado tampoco es de lo mejor. Así que eso no me agrada. Por otro lado, el track pack tiene buen tamaño. Y a nivel de lo que son los puertos, la máquina tiene un puerto HDMI tamaño completo. Dos puertos USB tipo C. Por lo menos uno de ellos es Thunderbolt. Del otro lado tenemos un puerto tamaño completo USB. Y acceso a tarjeta microSD y puerto de audio. Así que sin más preámbulo, pues pasamos aquí a ver, por ejemplo, una prueba de audio. ¿Qué tal con los speakers que ellos promueven con la tecnología de Harman Kardon? Una vista aquí a lo que son unos resultados de Benchmark. Aquí tenemos el programa que se llama Crystal Mark, que es una lectura y escritura de lo que es la capacidad del disco duro de esta laptop. Y tengo que decirte que los números son patéticos, son malos. De hecho, la Dell XPS sacaba números bien altos. Y por supuesto, con una MacBook, cuando hagamos la comparativa, ustedes se van a dar cuenta que estos números son pésimos. Sobre todo el número de escritura que está por debajo de mil. Ahora, obviamente, pues todo va de acuerdo a lo que tú pagues. Mientras tú menos pagues por una máquina, peores los componentes. Tenemos a 6,246 puntos de CPU en el Multi-Core y 1,175 puntos en el Single-Core. Ahora, esta máquina tiene, como les dije anteriormente, lo que es Ryzen Series 5 y también tenemos Nvidia. Pero aparte de Nvidia, viene con gráficos integrados de lo que es AMD. Si le das un toque aquí así, ahí te vas a lo que son la configuración de los gráficos de AMD. Y por supuesto, pues puedes configurar diferentes programas para que funcione con estos gráficos. Igual, ajustar a lo que es el desempeño y todo eso. Pero también, obviamente, pues tienes el Nvidia Control Panel, que es básicamente para el control de los gráficos que tienen que ver con lo que es Nvidia, que serían los gráficos dedicados. Serían más potentes. Lamentablemente, hay ciertos programas que no reconocen o no trabajan con los gráficos dedicados. Por ejemplo, nosotros tratamos aquí de asignar los gráficos dedicados a lo que es el programa CyberLink PowerDirector para correr edición de videos y lamentablemente no lo reconoce. Solamente me permite utilizar los gráficos integrados que ustedes verán ahora más adelante el resultado. Sin embargo, si me permitió agregar otros programas, como por ejemplo, el programa de Wonder Chair Filmora y DaVinci Resolve, si me permitía agregarle a lo que eran los gráficos de Nvidia. Por ejemplo, si le damos un toque aquí así y me voy aquí donde dice DaVinci Resolve, le doy Add y aquí sí me aparece la opción del drop down y me aparece lo que es High Performance Nvidia Processor. Pero hablando de lo que son los gráficos, como te decía, pues hice una prueba de edición utilizando CyberLink PowerDirector. Y lamentablemente, pues la máquina no me permitía correr los gráficos utilizando el Nvidia. Lamentablemente hicimos todo lo que pudimos para asignar lo que eran los gráficos dedicados de Nvidia a este programa y lamentablemente no funcionó. De hecho, si te vas aquí a los ajustes y te vas bajo sistema y te vas hasta abajo donde dice Graphics Settings. Como ustedes ven, lo tratamos de agregar aquí en la parte de abajo, está PowerDirector y si le doy un toque aquí, le doy donde dice Opciones. Lo pusimos en High Performance y ahí sale Nvidia GeForce MX450. Y si le doy Save, ustedes verán que cuando yo voy aquí al programa de PowerDirector, ahora pasamos a exportar el proyecto y vamos a abrir aquí lo que es el Task Manager para que ustedes vean. Y aquí están a un lado, aparece GPU AMD Radeon y Nvidia GeForce. Si yo le doy aquí a donde dice Start, lamentablemente cuando nos vamos aquí, ustedes se pueden dar cuenta que el único que está funcionando ahí es el GPU de AMD Radeon. El GPU de Nvidia lamentablemente no está funcionando. La otra cosa que observé también a nivel de edición, corrimos el programa de DaVinci Resolve editando video y lamentablemente, a pesar de que logré asignar los gráficos de Nvidia con el MX450, por un clip, un proyecto que demoraba 13 minutos, se demoraba más de una hora editando. Ese mismo proyecto yo lo hago con una MacBook Air utilizando DaVinci Resolve y me lo hace volando en cuestión de posiblemente 10 minutos. Definitivamente que cada máquina y sus componentes funcionan de forma diferente con diferentes programas. Hay algunos programas de edición que jalan más recursos del GPU, otros más recursos del CPU. Y algunos programas reconocen los gráficos externos de Nvidia. Otros programas lamentablemente no reconocen los gráficos externos y funcionan con los gráficos que están integrados. A nivel de lo que es gaming, yo no soy gamer, pero hice el intento para ustedes de jugar a lo que son algunos juegos que logré bajar específicos para laptops. Y tendría que decirte que realmente no sentí ningún lag, ninguna demora. Me parecía que todo se movía bastante fluido, bastante rápido. No creo que jugué ninguno de los juegos que jugué, no creo que sean extremadamente pesados. Así que eso pudo haber ayudado. Así que yo diría que para un Nvidia MX450 puedes jugar juegos que van a estar bastante buenos, con buenos gráficos. Pero yo no diría que ese procesador o ese GPU te va a dar resultados increíbles para juegos extremadamente pesados. Pero puedes jugar juegos, puedes editar videos. Pero desafortunadamente llego a la conclusión que a nivel de edición de videos, aunque uses el procesador o el GPU dedicado, que sería el Nvidia, no resulta ser tan rápido como yo pensaba. Así que te va a dar un desempeño, yo diría, más o menos a nivel de edición. Definitivamente casi yo lo compararía con el mismo poder que te da un Intel Iris Xe Graphics integrados que traen ahora las computadoras Windows con los procesadores i7 o i5 generación 11. Este MX450 pienso que se queda un poco corto, no es tan, tan la diferencia en términos de poder. En términos generales la máquina está buena, está bonita. La pantalla y los nits de brillo se quedan cortos. Por ahí traté de encontrar unos números y creo que dicen que son 400 nits, pero en la práctica yo más bien diría que son como unos 360 nits. La webcam está bastante regular, pues típico de esperarse, la calidad no es tan buena, pero pues te da la talla. Así que conclusiones finales, la máquina se ve bien, está liviana, tiene una cantidad de puertos bastante generosa. El track pack está muy bueno, es bastante específico cuando estás moviéndote. A nivel de gráficos, en cuanto a juegos, los puedes jugar a nivel de gráficos, en cuanto a edición de video. El resultado es regular, no es de lo mejor, pero puedes editar video. Yo diría que le tendrías que bajar el bitrate a tus videos y posiblemente editar en 1080 y no en 4K. La batería es buena, los speakers son buenos, pero yo diría que por lo que vas a pagar, si quieres 16 GB de RAM y por lo menos 512 de disco duro interno, ya esta máquina te va a estar costando un promedio de mil dólares, si no es que arriba de mil dólares. Por ese precio te puedes comprar una MacBook Air o inclusive te puedes comprar la Asus ZenBook 13, que yo revisé con pantalla AMOLED, y que básicamente te puede costar menos, la puedes encontrar en Amazon, de hecho les dejo un link de unas renovadas hasta por 800 y tanto de dólares. Así que amigos, ahí lo tienes, era nuestro primer revisado y vista a esta Asus ZenBook 14 Ryzen 5 generación o serie 5000. No me ha dejado tan entusiasmado, para serte honesto, habría que probar el Ryzen 7 a ver si se le observa mucho más poder, pero por ahora es todo, gracias por el video, suscríbete por más, cualquier pregunta me sigues por Instagram y nos vemos más tarde con más. Chau, chau.